Cinco billetes de a diez, tiene dos o tres billetes de a veinte que no recuerdo Y por último tiene un billete de a dos Y ese billete de dos vale cien dólares O sea, el que agarre ese billete de a dos Y no es por ser el billete de a dos porque tiene marcado o vale cien dólares Cierto El que gane o el que agarre ese billete, después entonces lo puede cambiar por ese billete Ojalá y no le gusta Ajá Ok Ah, no sirve, gracias Vaya, entonces Estamos listos Estamos listos ahí Estamos listos Filipín, ¿hace un lado? ¿Si me paso por allá? Pues sí Estamos listos Los billetes van a volar Puede participar cualquiera Cuidado Luno porque si agarran para acá los billetes Caligroso Lo que sea, cualquiera puede participar Para acá van a agarrar El que va a agarrar billetes es de cada uno de quien lo agarre Ahí va primero, miren, ahí va primero, a ver Ahí va primero, a ver Ahí va primero, a ver ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ey! ¿Qué le haces usted con la máquina? ¡Dale, vamos a tomarme! ¡Dale, hombre! ¡Dale, hombre! ¡Vamos a tirarme, a tirarme! ¡Ayúdenme mal! ¡Víralo, víralo, víralo! ¡Míralo! ¡Jundora es como los pelean, hombre! ¡Míralo, hombre! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, cómo fue ahí! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Vámonos los dólares! ¡Ai, me, los dólares, míralo! ¡Ai, vámonos, míralo! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se ganan de los dólares para los niños! ¡Mierda de la Unión! esta jornada va a ser solo para niños solo para niños esta ola de dinero es solo para niños diablo mira, mira el montón de niños mira mira para ti para ti ¡Lanana, ay수en! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola amigos! ¡Hola! 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 Ahorita viene la volada solo de mujeres. A ver qué tal. A ver si agarran las viejas. ¡Uy! Solo viejas buenas. Se miran. ¡Vamos, los del canal! Y la brecha de mujeres van a hacerlos 10 y 10 y 5. ¡Muele! ¡Vale! Pueden participar todas las personas acá. Las niñas tienen 10 y 5. Todas las mujeres que están acá pueden participar. No importa que trabajan, o no trabajan. Y andan acá porque pasaron y se quedaron con lo que sea. Vaya, 10 y 10 es la 5. Vaya, ahorita vamos a ver la ola de mujeres, entonces.